Hola mis adiós de fuego, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su lectura para el día de hoy. Yo soy Sami y bueno, gracias por estar aquí en el día de hoy. Quisiera que hiciéramos una oración de agradecimiento si la quieres hacer junto conmigo por todo lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Si tú quieres escribir algo, pedir alguna oración por cualquier asunto, lo puedes manifestar en los comentarios de este video. Yo lo respondo en la menor brevedad posible, te quiero muchísimo mi Aries de fuego, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos para el día de hoy. Te dicen que estás en el camino de una transmutación, estás en el camino de un cambio radical en tu vida, un giro de 180 grados se va a dar. Pero te dicen que sigas luchando, que sigas avanzando porque esto que te estás queriendo tú proponer en este momento, definitivamente a que te da resultado, muchísimo resultado. No bajes los brazos, no bajes tu ánimo porque vas por el buen camino. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo supero todas mis dificultades. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas de economía de solteros y también para parejas. Vamos a comenzar con la economía para ti, mi querido y mi querida Aries en este día de hoy. Bueno, al parecer las noticias no son tan buenas en este momento con respecto a tu economía. Plántate firme, ¿listo? Porque la solución viene en camino definitivamente. Si vas a tener que romper con ciertas situaciones, personas, cosas, ya sabes que esto se refiere a tu economía, también estudio, trabajo. Hay ciertas cosas que vas a tener que abandonar, que vas a tener que dejar atrás. Hay personas que te aconsejan muy mal a ti, definitivamente. Hay personas que te tienen mucha, mucha envidia y que la verdad no debes permitir que se inmiscuyan tanto en tu vida. Te generan mucha ansiedad, demasiada depresión. O sea, te llenan la cabeza de cosas y no te dejan pensar a ti y tener buenas decisiones. Tomar buenas decisiones definitivamente. Si el lugar donde tú estás de trabajo, de estudio, de inversiones, no te llena a ti absolutamente para nada. Te sientes muy presionado, te sientes como asfixiado en ese lugar. Bueno, yo no te digo que lo sueltes ya, porque de pronto es tu medio de trabajo, tu medio de estudio, lo que tú has iniciado. Pero si piensa en eso que tú siempre has querido hacer, hazte un proyecto, comienza a conseguir recursos económicos, intelectuales, técnicos, de lo que sea. Y comienza a dar pasos grandes y pequeños y verás que más temprano que tarde vas a estar ahí haciendo eso que tanto te apasiona. Eso que realmente tanto has querido hacer tú. Mira, enfrenta tus situaciones todo con muchísima ameabilidad, con amor, con respeto, con mucha sabiduría. Hay personas que vas a tener que alejar de tu vida. Sí, definitivamente sí, porque no te están dejando avanzar absolutamente para nada. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo y yo supero todas mis dificultades. Y me libero, definitivamente. Hazlo, libérate. Definitivamente a que sí, que sí. Bueno, o escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Ahora vamos con la altura para mis solteritos y mis solteritas. ¿Qué pasa, mis amores? Están muy mal geniados. Están muy, muy explosivos a calmar ese fuego que vive dentro de ustedes porque no les conviene absolutamente para nada. ¿Listo? Es una cuestión que les podría estar afectando no solamente su salud emocional, su salud espiritual, su salud física, sino también su bolsillo. Tenga mucho cuidado con esa situación porque van a haber personas que se van a querer aprovechar de esos momentos en los cuales tú estás como muy, como demasiado efusivo, con sentimientos extremos. Yo te digo que en sentimientos extremos no tomes decisiones absolutamente para nada. No te conviene. ¿Listo? Mira, en un futuro más bien cercano, yo te digo que hay personas que te van a querer meter como en un negocio o muchas mentiras que te va a causar a ti mucha incertidumbre. Pues ya te está causando ya. ¿Listo? No les hagas caso a esas personas. Mejor investiga bien en qué es lo que te están queriendo involucrar porque hay muchas cosas extrañas alrededor. Van a querer que tú sueltes dinero, recursos de tiempo, económicos, emocionales y a la larga te van a engañar. ¿Listo? Vas a tener un encuentro sexual con alguien. Disfruta el momento pero no me vayas a involucrar emocionalmente con esta persona, con este personaje. En sueños vas a recibir revelación. Bueno, dentro de los seis días siguientes está muy pendiente de apuntar lápiz y papel al lado de tu cama. Y apenas te despiertes, bueno, soñé con perritos, al otro día con lo que sea. Bueno, al cabo de los seis días buscas los significados y ármate como una respuesta. Y verás que vas a encontrar esa solución que tanto estás necesitando tú en este preciso momento, en este instante. Hay alguien, o sea, esta carta te anuncia de peligros, de amenazas, que realmente, o sea, hay personas que te quieren dañar definitivamente, realmente. ¿Listo? Y esta carta me habla acerca de ese temperamento tuyo demasiado fluctuante y de personas que se quieren aprovechar de esa situación contigo. ¿Listo? Entonces te lo están anunciando las cartas, el tarot español, el tarot egipcio, el tarot de los ángeles, te están anunciando lo mismo. Mucho cuidado con tu temperamento porque hay personas que se quisieran aprovechar de tus reacciones negativas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo le pido a mi divinidad que me ayude a controlarme. Ayúdame a controlarme ya en este momento. Puedes encender una vela blanca para pedir eso y una vela violeta para poder transmutar esos pensamientos y sentimientos negativos que tienes. O también puedes escribir, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis parejitas, mis queridos y mis queridas aries de fuego que están enamorados, enamoradas en este preciso instante. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas también en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué espera y tu futuro, tu persona especial acerca de ti y tu futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, esta persona, yo digo que es una persona que no te conviene, definitivamente no. Es una persona bastante imprudente, bastante lasciva contigo, no le importan tus sentimientos, espera conseguir de ti lo que sea, ¿ya? Espera de ti sacar el mayor provecho posible. Es una persona que yo diría que a ti te manipula bastante, bastante. Ten mucho cuidado con este personaje porque te podría quitar hasta la camisa que tienes puesta en este momento. Es una persona de esas que dice, como las hace, se las imagina, piensa que tú lo estás engañando, ¿listo? Piensa que tú lo estás fallando, pero es precisamente él o ella quien está fallando en esta relación. ¿Listo? Es una persona que esperas poderte seguir engañando, diciéndote mentiras, diciendo que realmente tú, bueno, no es alguien que realmente con quien no te conviene estar en este momento, en un futuro más bien cercano. Mira, esa persona te va a seguir manipulando y va a quererse estar presentando como un príncipe, como una princesa y va a querer hacerte creer a ti que las cosas ya están bien, pero no. Absolutamente las cosas no van a ser así de esa manera y te va a seguir engañando. Tú al final te vas a dar cuenta de absolutamente todo. Es muy posible que inclusive los encuentres teniendo relaciones, a estas personas, ten mucho cuidado con este personaje. Ya sabes tú cuál es la situación, actúa en consecuencia, de una manera bastante sabia, con mucho amor por ti mismo, con mucha sabiduría, sin llegar a reacciones agresivas, te lo estoy diciendo. Tú vas a sanar de esto, tú vas a salir adelante de eso, pero tampoco esperes que sea de la noche a la mañana. Recuerda que así como la naturaleza se toma su tiempito para poder sanar, tú también lo vas a hacer. Tampoco van a ser años, ¿no? Pero ten en cuenta y fíjate bien cómo sana la naturaleza. De la misma manera vas a sanar tú definitivamente en este momento. Esa persona te va a decir muchas cosas. Te va a llenar de palabras bastante bonitas, bastante, ¿cómo te digo?, bastante suaves para que tú sigas ahí, diciéndote que el sufrimiento es amor, que como sufres tanto por él o por ella es que te ama tanto. Bueno, es una situación bastante tóxica, diría yo. Yo creo que te estás enfrentando con una persona narcisista, te lo podría decir yo en este momento. Te recomiendo mucho meditación con la llama violeta, buscar ayuda profesional si es lo que tú necesitas en este momento. Y mira, tú realmente tienes muchas ilusiones, muchos sueños, muchos deseos con esa persona, pero yo te digo que te lo replantees y que mejor que optes por el amor propio definitivamente. Lo que pasa es que estás como muy amañado, muy amañada y tienes miedo, tienes mucho temor definitivamente de alejarte de esa persona porque te ha hecho creer que sin él o que sin ella tú no vales, vales muchísimo, vales oro, vales diamantes. Eres un signo de fuego, un signo poderoso, ¿ya? Y no permitas que nadie ni nada, ni siquiera tú mismo o tú misma te digan que sin esa persona no vives. Sí, vives y vives mejor. Puedes estar muchísimo mejor, avanzar, crecer, dedicarte tiempo para ti mismo, para ti misma, hacer proyectos, cosas maravillosas. Y verás que cuando estés sano, cuando estés mucho mejor, va a llegar esa persona tan maravillosa que tú deseas en tu vida. Mira lo que te dicen al final tus angenitos. Dice que estás en el camino de una transmutación. Las transmutaciones no son fáciles, son dolorosas, pero al final el resultado es tan maravilloso como que de gusano pasa un animalito a mariposa. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo Yo avanzo, yo sano y yo me valoro y yo me amo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Aries. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo. Y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.